Nada le importa a la gente de ti ¿Qué más da? Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar Hay quienes gastan dinero en placer y hay quien no puede comer Niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar El mundo gira y todo sigue igual Como cuando yo nací Y aunque verdades yo pueda decir ¿A quién le puede importar? Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar Basta de hablar porque es igual que en el viento soplar